Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. 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 No sabemos, ¡es la ruleta de la muerte! ¡Eso y nueve! ¡Un aplauso! ¡Pay de Calisco! ¡Que se oiga el aplauso, mi público! ¡Animar a estos montadores! ¡Montan dos toros cada uno! ¡Vamos a ver qué números le tocan! ¡La verdadera ruleta de la muerte! ¡Número uno! ¡Uno y seis! ¡El talayote de Charo! ¡Agarrar dos papelitos! ¡Suerte de Dios esta tarde, mi talayote! ¡Un jinete chaparrito! ¡Chaparrito de oro este hombre! ¡Talayote de Charo! ¡Número uno! ¡El diez y el tres! ¡El tres! ¡El tres! ¡El tres! ¡Dólar de Guanajuato! ¡Dólar de Guanajuato! ¡Sí, señora! ¡Dólar de Guanajuato! ¡Sin señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Que llegado el momento de nuestra última monta Cuando las piernas se afloquen Nuestros brazos No soporten el chicoteo del último reparo Y tú Nos llames allá Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria para nosotros Nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Así sea Regálenme el aplauso fuerte A la diana muchachos ¡Arranjamos! ¡Vamos señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias muchachos! ¡Gracias muchachos!